El sábado 26 de junio es el día que el Ministerio de Sanidad, a través de un real decreto, el Gobierno en definitiva, nos va a permitir hacer esto. Podremos quitarnos la mascarilla en el exterior, pero es una medida en la que no están conforme todas las comunidades autónomas, no todos los consejeros de salud, entre ellos el Andaluz, están de acuerdo, nos piden todavía que tengamos prudencia. Bien es cierto que el hecho de quitarnos o permitirnos quitarnos la mascarilla en el exterior va a depender también de que mantengamos la distancia mínima de un metro y medio, nos obligan casi a ir con el metro en la mano y sí que nos obligan, y eso es verdad, a ir con la mascarilla en un bolsillo, cerca, tenerla cerca. ¿Por qué? Porque en los interiores todavía es obligatorio tener la mascarilla, en los actos multitudinarios también lo es, si no podemos mantener esa distancia de seguridad. Y en definitiva, el sábado 26 de junio es un día que definió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el día que vamos a comenzar a recuperar la alegría de vivir. Nosotros queremos preguntarle a la gente, ¿se va a quitar usted la mascarilla? ¿Prefiere seguir más tiempo con ella? ¿Es una medida que le parece oportuna o es una medida arriesgada? Vamos a saberlo. Estamos aquí con la mamá de Beltrán, que tiene un mes, no podemos enfocar a Beltrán porque no es menor, es muy menor. El sábado 26 se nos permite ir sin mascarilla por la calle, en los exteriores. Entonces, ¿usted va a secundar esa medida o no necesariamente? Sí, probablemente sí. ¿Sí? Sí. Si no hay mucha aglomeración de gente, sí que me... por lo menos aquí cuando haga mucho calor, sí. Pero en el momento en el que vea un poco de peligro me la pondré. Sí, sí. ¿No la considera entonces una medida aventurada? ¿Piensa que ya podemos permitirnos el poder ir sin mascarilla? Pienso que aventurada porque no todo el mundo está vacunado. Yo, por ejemplo, sí estoy vacunada. Entonces, sí que me voy a quitar la mascarilla cuando vea que estoy en un espacio al aire libre donde no haya gente alrededor, pero sí que es verdad que veo que es un poco precipitado. No es lo más agradable del mundo sentarse al lado de la delegación de Hacienda, las cosas como son. Pero bueno, estamos en el bulevar de Gran Capitán y estamos con un grupo de ciudadanas cordobesas. Sois cordobesas, ¿no? Sí. ¿Os vais a quitar la mascarilla el día 26 que os lo permite Pedro Sánchez y el gobierno o no? ¿O vais a seguir con ellas? No, pues la calle yo sí me la voy a quitar. Me la llevo en el bolso y cuando entre en algún sitio o lo que sea, pues me la coloco. Pero en la calle sí me la quito. Y más con el calor. ¿Y usted? Ya veremos, no lo sé, todavía no lo pensé. Bueno, yo lo voy a seguir llevando porque hay que tomar precaución, ¿no? Y más adelante, cuando ya todo se quiten, ya me lo quitaré. ¿Y si usted que todavía es una medida arriesgada el poder ir sin mascarilla por la calle? Sí, sí, sí. Sí, todavía quiero llevar yo por la calle también. Pepe Amate es pintor y es buen amigo. Ya le hemos hecho una entrevista en La Voz de Córdoba, por cierto, la pueden buscar. ¿Te vas a quitar la mascarilla el día 26 por la calle o sigues con ella? Bien, las medidas sanitarias que cumplir hay que ser rigurosos. Yo procuraré quitarme las mascarillas cuando no haya gente y ponérmelas cuando esté cerca de gente, sí. Pero tú sabes que a partir del día 26, desde el sábado 26 ya, Pedro Sánchez nos permite ir por la calle recuperando la alegría de vivir, has dicho, sin mascarilla. Sí, bueno, pero de todas formas hay un principio de incertidumbre en mi parte, hay que cuidarse. Entonces, donde haya gente me la voy a poner, pero donde haya un espacio importante no. Y de luego a los bares y eso, que cada vez voy menos, procuro ir donde haya para tomar algo fuera de esto. En fin, todavía tengo mucho miedo a eso. Que ya están las rebajas y no nos hemos dado cuenta. Bueno, el sábado 26 nos permiten ir sin mascarilla por la calle en el exterior. Tenemos la obligación de llevar una. ¿Vosotras qué vais a hacer? ¿Vais a quitar la mascarilla o vais a seguir un tiempo más con ella por la calle? Pues yo que sé, al principio la llevaremos puesta y ya más para adelante. Si vemos que se han normalizado y no aumentan los casos, pues nos las quitaremos. O sea, que de momento tenéis un poco de prudencia y de miedo porque los casos efectivamente han subido en Córdoba, ¿no? Sí, y porque cuando empiecen a quitárselas a todo el mundo, pues yo pienso que subirán más de lo que suben ahora. ¿Tú también vas a seguir con la mascarilla puesta? Sí, por prudencia sobre todo. Que ahora están subiendo las casas en Córdoba y los planos. No, ahora mismo voy a seguir con ella, más que tú por la incidencia que hay. ¿Tiene miedo entonces? Sí, sí. Ya que llevamos tanto tiempo, por un poquito más, tampoco creo yo que pase nada. ¿No le va a afectar los rigores de las temperaturas cordobesas? Hombre, pues sí, pero ya llevamos mucho tiempo con ella, que más da tres semanas más que menos, da igual, ya da lo mismo. O sea que aunque se lo permita, usted sigue con la mascarilla por la calle en el exterior, ¿no? Bueno, vamos, seguro, seguro, seguro que sí. ¿Vas a seguir con la mascarilla puesta a partir del sábado 26? Yo sí, la verdad, porque en Córdoba ha habido bastantes repuntes ahora y mientras esté en Córdoba y crea que hay peligro todavía, me la voy a seguir poniendo. ¿Se culpa fundamentalmente a la gente joven de esos repuntes? ¿Estás de acuerdo? Hombre, ahora mismo sí que tendremos, no, yo me voy a meter dentro de esa cosa también, pero sí que tendremos la culpa porque ahora mismo pues todos los mayores o casi la mayoría están vacunados, entonces los que tienen la culpa de los contagios son los jóvenes. Sobre todo por las fiestas que dicen que está habiendo con el fin del curso, entre otras cosas. Sí, porque sí que es verdad que han dado más libertad y cuando da libertad y encima pues da alcohol y tal, pues se descontrola la cosa. Pues parece que no es muy popular la medida de permitirnos quitarnos la mascarilla en el exterior, tenemos aquí a otro ciudadano que no está de acuerdo, ¿no es así? Sí, no estoy de acuerdo en quitármelas todavía. ¿Considera que son medidas imprudentes? No lo sé, depende, como tampoco soy de Córdoba, dependiendo de donde vayas te ves distintas sensibilidades, pero yo no, no me la voy a quitar. Bueno, pero independientemente de que sea Córdoba o no, es cierto que aquí la incidencia en los últimos días es mayor, pero bueno, esa medida es una medida nacional, que además ha decidido unilateralmente el gobierno. Sí, pero bueno, yo creo que por encima del gobierno luego cada uno podremos hacer lo que entendamos que esté dentro de la legalidad y que veamos que a lo mejor para nosotros, yo no me la voy a quitar. Igual echan de menos ustedes a alguien de la Delegación de Salud en este reportaje, pero no será porque no lo hemos intentado, porque hemos estado una semana detrás de algún responsable de la Delegación de Salud para poder hablar sobre su parecer, sobre la impresión que tiene y sobre todo, bueno, el desacuerdo que mantiene en este caso con el gobierno español, que sí permite quitarse la mascarilla. Nos han pedido prudencia, pero lamentablemente no hemos podido contar con ellos a pesar de intentarlo durante una semana. Yo creo que hay que seguir con ella un poquito más por la calle, sobre todo cómo está la situación en esta ciudad. Yo no soy de aquí, tengo la familia aquí, me están contando cómo está Córdoba en este momento y no creo que sea el momento de quitarse la mascarilla. ¿Consigue usted que no es prudente precisamente aunque lo permitan desde el gobierno el poder hacerlo? No, 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 no es prudente. Y menos permitiéndolo el gobierno, que todo lo que promete este gobierno es al revés. Así que todo sale mal, es mejor no quitársela. Hombre, en principio yo me la quitaría. Si te dan permiso te la quitan. Sí, porque aparte yo tengo niña del sueño y eso, y prefiero quitarme la. Ajá, pero en tu caso es por problemas de salud dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Para salud, yo soy más cómodo para mí, para respirar y para... Sí, yo seguro que me la quito, vamos. Bueno, si algunos han aprendido las normas, por lo mucho que han cambiado, es en la hostelería. Y en la, bueno, en la hostelería, en los sitios cerrados, evidentemente todavía tiene que haber mascarilla, a pesar de que se permite a partir del día 26 poder ir sin ella por la calle. Oye, ¿te vas a quitar la mascarilla por la calle, José, o no? Yo no me la iba a quitar por la calle, yo iba a seguir igual que estamos. Ajá, ¿y eso por qué? Porque si la incidencia sigue subiendo y los que no estamos vacunados todavía, tendríamos que, por lo menos, prevenir un poco. Es un poco lío, ¿o pensáis, teméis que va a haber un poco de lío con la gente ahora, sobre todo en los establecimientos de hostelería con la mascarilla? Sí, la mascarilla no, dónde ponértela, dónde quitártela y todo eso. Yo pienso que una vez que estamos vacunados, la gente de 35 para arriba, lo que tienen que vigilar más, que es lo que tienen que hacer, es el tema del ocio nocturno de donde haya chavalitos jovencitos, que están desmadrados y son los que están liando todo el follón y están, pues, haciéndole daño a la hostelería, a la gente joven que está haciendo mucho daño a la hostelería. Y menos mascarilla ni nada, porque tienen que vigilar a la gente joven para que esto funcione, si no, esto va para atrás. Bueno, Cristina está trabajando en la calle, le voy a pedir un folleto y ella nos va a permitir una pregunta. Muchas gracias. Bueno, trabajar en la calle, supongo que hacerlo sin mascarilla debe ser mucho más cómodo. ¿Te vas a quitar la mascarilla a partir del sábado o no? En el trabajo no, en el trabajo la verdad que no. A ver, me quitaría la mascarilla en momentos estos de calor intenso a las 4 de la tarde para ir a mi casa y cuando no haya mucha gente. A las 4 de la tarde no estarás trabajando, espero. Ay, que no. Sí, a las 4 de la tarde también se trabaja. ¿Y no te da un parraque? Sí, sí, nos da un parraque, sobre todo vestidas de negro, pero es lo que hay. No, a ver, en mi horario laboral no. En mi horario laboral seguiré con mascarilla, todavía no estamos todos vacunados, yo en este caso no estoy vacunada. Hay muchísima gente vacunada y me alegro mucho de ello, pero yo en este caso no estoy vacunada. Entonces, sí que me quitaré la mascarilla en los momentos a lo mejor de más calor, cuando no haya mucha gente en la calle y que esté más o menos sola. Pero cuando pase a lo mejor por una calle que haya mucha gente y con más riesgo, yo mi mascarilla sí la tendré puesta. Bueno, pues curiosamente la mayoría de las personas a las que hemos preguntado no se van a quitar la mascarilla o van a tener cierto cuidado, van a tener mucho cuidado a la hora de quitarse la mascarilla en el exterior cuando ya esté permitido, cuando ya está permitido desde hoy que ya estamos o hemos publicado esta pequeña encuesta. Es curioso también comprobar cómo en este caso el hecho de estar en Córdoba o de vivir en Córdoba afecta esa decisión, porque ciertamente la tasa de incidencia ha subido muchísimo en la ciudad. De hecho, estamos en nivel de alerta 3 y eso modifica qué duda cabe o puede modificar la costumbre o el uso de la mascarilla a pesar de que esté permitido el poder quitársela en el exterior. Recordamos que está permitida quitársela en el exterior la mascarilla, pero que hay que llevar siempre una en la mano o en el bolsillo para los sitios cerrados, para los interiores y también para otro tipo de espectáculos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. De espectáculos cerrados o al aire libre. En fin, esta ha sido la pequeña encuesta que hemos realizado para los lectores y usuarios de La Voz de Córdoba.